La casa está ampliando 135 por ella, casa de tres cuartos, dos baños, tiene un cuarto de acre, tiene una ahí cerrada, la casa también está cerrada con una malla, tiene su agua propia, tiene su cuarto de acre para la piscina, para poder hacer usted la piscina, este es el baño, el primer baño, baño social, este es un clóset, esta es la primera habitación con su clóset, la primera habitación con el clóset, esta es la segunda habitación con su clóset, el clóset, la segunda habitación, la vista para la parte de atrás de la casa, y vamos para la pieza principal, esta es la sala comedor cocina, la cocina con todos sus electrodomésticos, este es el clóset de la cocina, y esta es la pieza principal, con el baño principal, y el clóset, un clóset grande que se puede entrar caminando, esta gana tiene 1.400 pies cuadrados, tres cuartos, dos baños, dos garajes, aquí está la londre, la lavada y secadora, y aquí está el garaje, está muy oscuro pero está el garaje, cualquier duda, llamará Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, estamos para servirle, estamos para ayudarle, estamos para, a casa de sus sueños, de la parte de frente de la casa. Esta casa vale 137, tiene una lágrima atrás muy bonita, tiene una casita de bodega, tiene la lágrima atrás completamente con piso de cerámica, toda la casa tiene piso de cerámica, tiene la lágrima atrás lavadora y secadora, este es el garaje con la puerta de salida, con la nave y con el aire acondicionado, tiene la lavadora y secadora, tiene la cocina con todos sus ingredientes, ingredientes, la sala comedor, alcoba, aquí tenemos otro clóset de ropa, esta es la primera pieza, con su clóset, con su luz, este es el primer baño, o baño social, esta es la segunda pieza, con su clóset, toda con piso de cerámica, esta es la pieza principal, y esta es la pieza principal, una pieza principal muy grande, muy bonita, con sus dos ventanas, tiene dos clóset grandes, tiene una vista, aquí muy bonita, con su ventilador, con sus dos clóset, y con su baño, y este es el baño social, y este es el baño social, con la bañera, con el sanitario, y con el lavamanos, 136.000 dólares, puesta a casa, duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239, 645, 6017, y la parte de atrás, muy bonita, con una casita, con una nave completamente cerrada, con la baldosa, una casa muy bonita, por 135, 36.000 dólares, muchas gracias, chao, casa de 138.000 dólares, esta es la primera pieza, y la carpeta, esta es la primera pieza, la pieza principal, y este es el baño, la pieza principal, que da para los dos cuartos, este baño da para este cuarto, y también da para este cuarto, y da para acá, y da para acá también, para la sala, este baño da para este cuarto, da para la oficina, y da para la otra pieza, o sea, es un baño, que sirve a tres piezas, a la vez, esta es la primera pieza, esta es la cocina, la cocina, la sala, la primera pieza, esta es la NAI, muy bonita, hasta allá, la NAI, esta es la oficina, esta es la NAI, y este es el segundo cuarto, el segundo cuarto, el cuarto principal, con su baño, con su baño, muy bonito, su cama, su clóset, y el clóset, cualquier duda, mi amor, ha sido para mí, 239, 645, 60, 17, 138 mil dólares, por esta casa, muy situadita, 1450 pies cuadrados, y este es el garaje, con el clóset, y ahora, mi amor, mi amor, 239, 645, 60, 17, y esta es la parte de afuera, de la casa, con todos los, con el barrio, la parte de afuera, de la casa, con el barrio, que es un barrio esto, muy bonito, muchas gracias, este es un barrio, Elijay, por aquí se consiguen, casas de 130, 140, 150, este es un barrio, que está en Elijay, Fon Bayer, es un barrio muy bonito, este barrio, tiene casas, muy bonitas, tiene casas, casi la mayoría, de las casas, son de 2005, 2006, 2007, aquí se consiguen, entre 130, 140, de 3 cuartos, de 3 cuartos, todas las casas, aquí son casas independientes, se consiguen casas, de 3 cuartos, dos baños, dos garajes, 140 mil dólares, este es un barrio, muy tranquilo, este es un barrio, muy tranquilo, muy seguro, un barrio, casi que una unidad cerrada, no tienen problemas, los niños, no hay problema, de nada, ya me, estas casas, se vendieron, hace 5 años, en 300 mil, en este momento, se están consiguiendo, en 150 mil, los bancos, la han rebajado, hace 5, 6 años, costaron 300 mil, y ahora estamos, yendo 150 mil, todas son dependientes, todas se puede hacer una piscina, todas son 3 cuartos, dos baños, dos garajes, todas están en un cuarto de acre, todas tienen su parqueado afuera, tiene un aire con disorado central, su planta de tratamiento del agua, en una zona muy bonita, muy segura, muy tranquila, cualquier duda, llaman a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, estamos para servirle, estamos para ayudarle, estamos para conseguir, la casa de su sueño, la casa de su familia, la casa que usted necesita, en la Florida, donde no cae nieve, donde los impuestos, son 3, 4 veces más baratos, 5 veces más baratos, que en Nueva York, que en New Jersey, donde no tiene que, donde la luz vale, lo que paga un mes de luz, allá, es equivalente, a lo que paga un mes, de energía, o de luz, aquí, usted aquí puede pagar, 120, 110, una familia, 3, 4 personas, 110, 120, mensual, 1200 al año, hay gente que paga, 2,000, 3,000 al mes, de manera pues, que lo que paga usted en un mes, lo paga aquí en un año, ya me ha servido un arameño, y consiga, la casa de sus sueños, la casa de su familia, la casa que usted necesita, préstamo de 130, 140, mil dólares, le quedan pagando, 600, 700, al mes, préstamo de 150, le quedan pagando, 700, 800 al mes, o sea que, queda menos que un arrendamiento, estas casas se arrendan en 1500, o sea en este momento, el morgue, es la mitad del arrendamiento, es increíble que, primero el morgue, eran tres meses el arrendamiento, ahora, es la mitad del arrendamiento, por eso es más barato, comprar que rentar, por eso hago un esfuerzo, para comprar su casa, es más barato comprarla, comprarla que rentarla, ya menos que con mucho gusto, le ayudamos a conseguir, la casa de su sueño, la casa de su familia, la casa que usted necesita, el 95% de los hispanos, pueden comprar la casa, financiada, no la compran, porque son perezosos, porque no salen a un banco, porque no le, no, no manejan, el control de su crédito, ya me va a ser, Dios mío Jaramillo, muchas gracias, usted puede venirse, a vivir en una casa de estas, saludos.